Gran Familia de Fe El Santo de Hoy Santa Teresa de Jesús Hornet Santa Teresa de Jesús vivió una vida de sacrificio y entrega total a los demás. A menudo se la encontraba cuidando a los ancianos más enfermos y débiles, limpiando sus heridas y ofreciéndoles palabras de aliento y consuelo. En una ocasión se le preguntó a Santa Teresa cuál era la clave de su amor y dedicación hacia los ancianos desamparados. Con gran humildad ella respondió Cuando trato a los ancianos, veo a Jesús. Cuando les doy de comer, lo alimento a Él. Cuando los limpio y los visto, lo hago con Él. Cuando los cuido, lo cuido a Él. Que su legado perdure como un recordatorio de la importancia de cuidar y proteger a los ancianos, honrando su dignidad y mostrándoles el amor y el respeto que merecen.